Yo aquí tengo ya 7 años. ¿Y desde hace qué tiempo se ha venido produciendo este problema del reboce de aguas servidas? Ya eso viene a medida que vino aquí lo que es el mercado. Nosotros aquí los moradores lo que pedimos es que ya vivimos en el centro de la ciudad. Casi el centro de la ciudad es un pasito aquí a la Perugual aquí y Córdoba 10 de agosto. Pedimos al alcalde lo que es alcantarillado sanitario, que no tenemos. Aquí la mayoría de los vecinos son pozos céntricos. Y ahorita que vino el mercado es un pozo céntrico que viene en lo que es el carro de... a evacuar los pozos del mercado día por medio. Tres veces desde las 7 de la noche a 8 de la noche. Y eso es una hedionde tremenda que a la hora que uno está merendando le quita hasta la gana de comer. ¿Qué sector es este de Puerto Viejo? ¿Específicamente en qué parte de Puerto Viejo estamos? Lo que es la ciudadela La Paz, calle 27 de Septiembre y Puente Velasco Ibarra. ¿Ya han puesto en conocimiento de las autoridades respectivas esta anomalía? Yo exclusivamente lo he dicho solamente en lo que es en radio. Tres radios aquí reconocidas en Puerto Viejo. Ya este asunto ya se habló, antes que viniera al mercado, se habló con los encargados del mercado. Para que no solucionaban ese problema, pero no ha habido ni un... nada. Otra de las inquietudes aquí es de que llegó el mercado ni siquiera de mantenimiento en las calles. No sé si pueden ver, las calles es sucia de goñejos de naranja, de fundas de basura, de botellas, de desechos. ¿Qué le diría al señor alcalde usted si pudiera conversar con él directamente? Que nos dé una ayuda allá. Lo más necesario que necesitamos es el alcantarillado, el sanitario. Eso es lo que necesitamos. Como vuelvo y repito, estamos casi en centro de Puerto Viejo. Y esto aquí es la ciudadela La Paz.